Tengo una canción de resistencia Que es la consecuencia de tu pelo, de tu voz Tengo hecho el arco que por eso llega lejos Con la piedra justa que acompaña el sentimiento Tengo mi nación sitiada por el invasor Amigo, güey, chafe, alguno ya en prisión Tengo yo tus ojos que alumbran mi caminar Mis brazos abiertos si tú quieres descansar En estos días, en estos días Es esencial tu compañía Tu mano sobre la mía Tengo un alicate, no necesito que compré Para ir a cortar el cerco de cualquier burgués Porque nuestra tierra no se debe de acercar Todo lo contrario, los cerco vamos a botar Tengo armonías que mostrarte de la lucha Caricias perdidas, el recuerdo y tu sonrisa Porque es el arte que no enseñaste la vida Dice, no es casual la resistencia En estos días, en estos días En estos días, es esencial Tengo aquí en mi pieza un par de zapatos Que a mí te esperan impacientes para andar Tengo mi silueta desgastada por los años Buena puntería por si hay que disparar Debemos ser prácticos en el huelchar hoy día Si ellos tiran balas, no tiremos poesías Si ellos se atrevieron a balear a nuestros hijos No esperen de vuelta una muestra de cariño En estos días, en estos días Es esencial tu compañía Tu mano sobre la mía En estos días Es esencial tu compañía Tu mano sobre la mía En estos días